Oh Pueblito Virazoro, lugar que jamás olvido Y el amigo Ramón Ríos Correntino, cien por cien Por eso les brindaré a todo ese paisanaje Como un sincero homenaje a este humilde chamamé ¡Gracias! ¡Gracias! Música Fue una noche morochita correntina Que dijiste con ternura Seré tuya dulcemente, seré fiel eternamente Sabré hacerte muy feliz Seré tuya dulcemente, seré fiel eternamente Sabré hacerte muy feliz Que innato es el destino, muchachita de mi amor Dios no quiso que se una nuestro más sincero amor Pero llegarás el día en que todo pasará Entonces dirá dichosa, en mi pecho reina paz Fue una noche morochita correntina Que dijiste con ternura, seré tuya dulcemente, seré fiel eternamente Sabré hacerte muy feliz Seré tuya dulcemente, seré tuya dulcemente, seré fiel eternamente Sabré hacerte muy feliz Sabré hacerte muy feliz Seré tuya dulcemente, seré fiel eternamente Estaré tuya dulcemente, seré fiel eternamente Sabré hacerte muy feliz ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Cuando tú me quieras, morirán las cuitas, la dicha infinita, en mi rellera, serás compañera de todo mi día, de inmensa alegría, tú me embriagarás. Escucha a mi dueña, a tu fiel trovero, que leal y sincero solo piensa en vos, en lograr se empeña su adorado sueño, quieres ser tu dueño, te lo juro yo. Hoy sufro la sancia de entregarme preso, a los dulces besos de tu boca en flor, plena de fragancia, de esencia divina, de voz cristalina, me invada de amor. Cuando tú me quieras, morirán las cuitas, la dicha infinita, en mi reinará, serás compañera de todo mi día, de inmensa alegría, tú me embriagarás. Música Música La noche de tu partida Tuve miedo de alejarme, no pude justificarme de haberte dejado amor, sentí el profundo dolor que llevaría en la vida, era la profunda herida que se abrió mi corazón. Música Es que ya nunca habré de amar a otra mujer, de otros brazos, de otros besos, más será, tan solo tú vivirás en mi pensar, siempre implorando que quieras retornar. Música 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 No siento tu despedida, por haberme abandonado, si ya estoy acostumbrado, a sufrir en esta vida. Música 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 Yo nunca sentiré, yo nunca sentiré, yo nunca sentiré, yo extraño desamor, mas cuando le cueste, será mucho mejor, si arrepentida está, por tu mal proceder, de nuevo mi querer, jamás conseguirás. Música 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 Te conocí una noche adorada, esta cita. Música 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 de mi pasión sin pensar que con tensión destrozaba mi pobre alma quitándole la calma a mi pobre corazón el boquerón fue testigo de aquel momento feliz cuando tú me decías que me amaba con prenecí y hoy me encuentro solo triste y sin amor porque tú le engañabas a mi pobre corazón sin pensar que con tensión destrozaba mi pobre alma quitándole la calma a mi pobre corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video